Gracias por la oportunidad de platicar como coordinadora de delegaciones de Desemarrado a nivel nacional. Seguramente es más fácil tomar el pulso y saber que de acuerdo a las instrucciones del Presidente de la República hay trabajo que se tiene que mejorar, hay proyectos que se tienen que amalgamar y que hay mejores niveles de resultados que se tienen que alcanzar. ¿Cuáles son las perspectivas de lo que ha sido ubicado en todo el país? ¿Y cuál es la observación de los resultados que tenemos en Sonora? Ahora te encuentras y que te puedas orientar. Particularmente vamos a hablar de Sonora en este caso. Por favor. Nuestra presencia obedece al respaldo que nos pide. ¿Por qué está tan serio? Sí, adelante. A respaldo que venimos a darle al delegado. El delegado tiene por supuesto todo el respaldo del Secretario del Medio Ambiente. Héctor Ulises Cristóbulos fue designado por el Presidente de la República. Nuestro delegado en Sonora hace unos meses, el año pasado. Y es un cuadro muy valioso que está haciendo su mejor esfuerzo. Venimos a constatarlo. Lo hemos estado constatando para que la política ambiental aterrice en el Estado de Sonora. Tenemos prioridades muy importantes, donde en breve tiempo empezará a aplicar el programa de empleo temporal. Solo menciono a grandes rasgos unos programas que estamos desarrollando aquí. El programa de empleo temporal, donde estaremos aplicando recursos del gobierno federal a los municipios donde tenemos inscritos en la Cruzada contra el AMA. Ahí estaremos trabajando. Son dos municipios los que tenemos en Sonora. Y por otro lado, el programa de residuos sólidos. La gestión integral del residuo sólido, pues se nos ha pedido el secretario que hagamos nuestro mejor esfuerzo para que en coordinación con el gobierno estatal, hagamos un trabajo conjunto y podamos eficientar este programa que en todas partes del país requiere una mayor participación. No solo del gobierno federal, sino del estatal, los municipales. Esto es una competencia municipal, pero donde viene la participación importante del gobierno federal. Con recursos, con asesoría, con la presencia muy decidida para que vayamos mejorando la gestión de los residuos que tenemos actualmente. CEPARNAP es prácticamente una gran colaboradora para el medio ambiente. ¿Esto es una cuestión de educación? ¿Esto es una cuestión de interrelación con las demás instituciones, con la sociedad misma, para hacer que estos programas aterricen y se apliquen de la mejor manera? Por supuesto, requerimos la participación de todos los sectores de la sociedad. Bueno, el ejemplo muy claro es ahora que estuvimos en este foro, donde principalmente la atención de los instituciones forestales participa CONAFOR, pero donde estamos participando también nosotros, CEPARNAP está participando, COFEPA de manera muy decidida, CONAGUA participa y muy importante es AGARPA también. Estamos tomando esfuerzos. La indicación del señor presidente de la república que nos da nuestro secretario es que trabajemos coordinadamente para eficientar recursos y mejorar muchísimo los resultados. Entonces podríamos establecer que Sonora tiene garantía de una persona que trabaja, que se van a va bien y que hay confianza para lograr los objetivos que estaba mencionando. Sin duda tenemos un espléndido delegado que representa perfectamente a nuestro presidente de la república, nuestro secretario, y que obviamente la experiencia que tiene, y es un joven talentoso y valioso, que está dando resultados. Habría que entonces esperar que esa definición que das, bueno, se vea ahora traducida a la relación con las demás instituciones, y que sobre todo la población reciba esto, que a través de la delegación puede ser un beneficio para muchas generaciones, ¿no? Por supuesto, la educación ambiental es fundamental. Muchas gracias. Gracias.